Hola a todos, un saludo aquí y continuamos nuestra partidita inmersiva de metro y nada, un pequeño resumen como siempre. Si, y como dije en el diario del capítulo, lógico, porque claro, es un recurso finito y nada, ahora estamos aquí y seguramente vamos a la revuelta. Nos lo reembolsarán todo y con intereses, como pone en el papel. Básicamente ha dado a entender que yo tenía un papel oficial, firmado y sellado. ¿Y qué es lo mejor que puedo tener? ¿Qué le han respondido? ¿Qué iba a decirle? Sí, general, tiene toda la razón. Gracias por recibirme a pesar de su apretada agenda. Comprenda que nos han confiscado la fortuna que tanto nos ha costado y estábamos preocupados. Me ha acompañado a la puerta y me ha dado la mano, con todo respeto. Serás pelele, pero ¿qué te dije? ¿Que le plantaras cara? Estos papeles no valen nada, salvo para empapelar paredes de unos putos necios. Debiste pedir un documento de verdad, un pagaré del mismísimo general, con fecha y firmado por él. No, 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 no. Voy a ir con él y conseguiré lo que necesitamos. Ya verás. Alguien debe llevar los pantalones en esta familia. No te atrevas. Ya está todo hecho, hablado y hecho. Al final mi madre tenía razón. Por... Claro, la gente, yo entiendo que la gente se mosquea Porque, claro Todo Están confiscando todo lo que tiene la gente Guardado y todo, porque es que Es que lo veo súper lógico Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que Un ciudadano, esto pasa actualmente también igual En el sentido de que la situación De un ciudadano que tiene sus cosas Y dice, hostia, ahora miren la gente y me lo quita Pero claro En una guerra confiscan muchas cosas De esas, ¿no? En una situación crítica Y la gente que tiene esas cosas guardadas Es la reserva de alimentos Que se han guardado para la emergencia Viene alguien y dice, hay que dárselo Hay que dárselo a los soldados que están luchando Y tú dices, ya, y nosotros que comemos ya Pero es que si no Si nosotros nos lo damos A los soldados Atacarán Atacarán y matarán a todo el que pillen Por delante, ¿no? Aquí es lo mismo Hay que evacuar, hay que ayudar A los que van a Evacuar el sitio Si no le das eso Estás jodido, ¿no? Entonces Si Es lo que habíamos visto En algunas notas Si no le damos Si Si te quedas Con la reserva Lo único que haces es Sí, alargar un poco En lugar de morir Un mes Vas a morir Al mes siguiente Por la redirección Sé que estamos en lo mismo Porque te vas a quedar En el mismo sitio ¿Cómo está la situación, sargento? Cada vez más inquietos Nuestra única opción Es mantener la calma Y no caer en ninguna provocación Sí, señor ¿Tenemos que esperar otra semana? ¡Vamos! ¿Cómo nos hacen esto? Coronel, por favor Dígales que ganen bastante Ni siquiera nos caes Por favor, coronel Dígales que empiecen a repartir No podemos esperar más ¡Vamos a repartir la cosa verde! ¡Qué diablos te pasa! ¡A un lado! Coronel, señor Permiso para hablar Concedido Un soplo anónimo Sobre un exceso de existencias No podemos ignorarlo Pero no abre la puerta Dios mío Ya veo Vamos ¡Eh! Da que te gusto mucho ¡Qué diablos te pasa! Acabo de acordarme De año nuevo ¿No nos tomamos una copa aquí? ¡Por aquí! ¡Venga por aquí, señor! ¡Pues claro! ¡Abre ya, Petrovich! Es lava Adelante Gracias Síganme Mikhail Petrovich ¿Sabes a qué hemos venido? Te sugiero que dones voluntariamente Tu exceso de existencias O tendremos problemas No puedo ¿Sabes que no puedo hacerlo? Lo siento, pero es para mi nieta Lo he estado apartando de mis raciones No puedo hacer nada Nos han informado de lo que tiene Y debemos intervenir Comiencen a buscar Miren ahí Claro, ahora Somos como los malos Pero Esto es injusto Me lo he ganado He estado ahorrando Ya Lo he ganado Lo sé Pero cumplo las normas Un alijo, señora Tiene un poco Un alijo No, tampoco Mi nieta está enferma Lo necesita Tu nieta Seguro que lo ibas a vender Coronel Díselo, por favor Sabes que es verdad Tiene que haber más Sigamos buscando Debemos intentar Un mínimo al tiempo Ya basta Nosotros solamente Confiscamos el exceso Pero señor Voy a tener que informar De todo Pues informa Lleve esto al cuartel general Le informe de que yo Ordené dejar de buscar Sí, señor Créeme Que lo siento Sabía que no tenías elección Gracias Por dejarme un poco También lo siento yo Y es verdad Lo de no haber tenido elección Nadie ha podido Me marcho ya Gracias No ha sido nada Gracias, Slava Basta, se acabó Tu cuota no ha salido de la nada Se ha calculado adecuadamente Y no llegas Paga el resto Mire, oficial Piénselo ¿De dónde voy a sacar yo tanto? Le quitan toda la cosa verde a la gente El comercio está muerto Y me cargan una cuota digna De un potentado Mira, ponte en mi lugar Yo también tengo una cuota Y a nadie le importa Cómo voy a cumplirla Ni cuota ni leches No puedo hacer que aparezca de repente Más cosa verde del aire Y dígaselo a sus superiores Coronel, señor Descansa Teniente Deberíamos conformarnos con lo que tenemos Entendido, coronel, señor Ya puede irse Sí, señor Gracias, señor Me ha salvado Me cogía por el cuello Intentaba explicárselo Me alegro de que usted pasara por aquí Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está Tatiana? Tu mujer Oh... Está muerta ¿Muerta? ¿Cómo? ¿Por qué? Su corazón Tenía el corazón delicado Se preocupaba por todo Tenemos que ir a ver A nuestro hijo, ¿no? Supongo Por aquí arriba No sé No paras de decir Que solo soy Un maldito mexica Y que todo va a ir bien Todavía no es real No me conllevan la cosa verde Estamos pasando las putas Sí, pero tienes que... Claro, todo el mundo está... Está tenso Uy, me ha aparecido de golpe A ver No, ahora sí que lo carga Hola, coronel Me alegro de volver a verlo Siento el alboroto Pero no dejan de venir refugiados En las estaciones sucias La cosa está muy mal Claro El general ha ordenado Que los retengamos aquí Y que luego los dejemos pasar Muy bien Gracias, sargento Claro, es que no podemos hacer nada Es una situación súper Súper trágica Porque no... No... Es que no podemos hacer nada Oscom Abran ya Hola, soldado Estoy completamente seco ¿Kiril? Muy bien, soldado Dime qué está ocurriendo Nada Es que no quiero... ¿Que no quieres qué? Ser un soldado Y ya no quiero pertenecer a Oscom Muy bien Por favor Explícame eso He visto en Sibirska ya Cómo unos soldados Le quitaban la cosa verde A la gente Un vendedor No ha querido dársela Y se ha puesto a gritar Le han pegado Y se la han quitado igual Pues esto es algo inaceptable Pues esto es algo inaceptable Mañana averiguaré quiénes son Será lo primero que haga Dijiste que Oscom Protegie la gente Pero solo les quitáis la cosa verde ¿Por qué? El problema es que no le puedes decir No es fácil Andamos escasos de cosa verde Por esa razón Se la quitamos a los que tienen mucha Y se la damos a quienes no tienen bastante Si no Los ricos se quedarían con casi toda Mientras los pobres mueren ¿Eso te parecería justo? No ¿Qué va? Eso no me parecería justo Exacto Se la quitamos a quienes no están contentos Pero no hay otra forma ¿Sabes? Si a mí me quitaran toda mi cosa verde No estaría nada contento Pero ahora lo entiendo Bien Aún así los soldados han hecho mal Me aseguraré de que los castiguen Y que vayan a pedir disculpas Sí Oblígalos Tienen que disculparse Genial Hablando de cosa verde Es hora de que te pongamos una inyección El brazo Muy bien Cada bote es una dosis ¿No? Por lo que parece Hecho Claro El problema es eso Que después de la guerra Claro Incautaron Y pillaron Claro Todo lo que había De los laboratorios Y esas cosas ¿No? Antes de la De Lo de la guerra ¿No? Lo que tenían por ahí Pero claro Es que es obvio Es un material Que hay que sintetizar Hay que fabricar Y si no se fabrica más De estos ¿No? Y claro Estaba todo irradiado Y ahí está Lo que pasó ¿No? Esos bidones Son los de La cosa verde En época actual Kirill Aquí Miller ¿Me recibes? Cambio Te recibo Coronel Hay estática Cambio Yo también oigo Estática Voy a entrar En Sivirska ya Aquí se liberó La última batalla Cambio Sí Lo sé Porque me lo dijo Mi padre Antes del último Ataque de los Alborizadores Hablamos Tres meses antes Papá Tienes que irte Si no has descansado Los alborotadores avancen No es momento de descansar Alborotadores Dime papá Si nosotros Oscom Protegemos a la gente ¿Por qué les mentimos? Vaya Te has hecho mayor Soldado Y ni me he enterrado Toca Tener una charla De mayores ¿Que habría que decirles La verdad? Pues claro Pero la vida Es bastante complicada En manos del enemigo La verdad Puede ser peligrosa Debemos elegir Con mucho cuidado A quien se la confiamos Y a quien no El mando Tiene la imagen global Y Toma las decisiones Por desagradables Que puedan llegar a ser Siguen siendo necesarias El mando piensa En todo el mundo Mientras que los civiles Solo piensan en ellos Por eso Una verdad Que los ha Eso si que verdad Debe quedar en secreto Es por su propio bien ¿Lo entiendes? Lo entiendo Pero aun así Es una manera terrible De pensar Si Hay muchas cosas Terribles En la vida Pero Te he criado bien Eres fuerte Y valiente Podrás con ellas Muy bien Hora de irse Vete a casa Y no salgas Ni dejes que nadie Entre hasta que yo Vuelva Es una orden Si Coronel Señor Sargento Llévelo a casa Si señor Vamos Kirill Está bien Buena suerte Buena suerte Hijo Claro No podemos hacer otra cosa Claro Aquí Es lo que dice Un gobierno Todos lo criticamos Al gobierno A cualquier gobierno De cualquier país Porque decimos Uy Ahora tenemos luz No No Porque decimos Hostia Es que Claro Los gobiernos No miran por esto Pero claro Tienes que mirar Por todo Un global No por una cosa En concreto Vale Podemos hacer Las dos municiones Tenemos el de este Vamos a ponerlo Con todas las mejoras Que hemos conseguido No podemos cambiar de arma Pero si que Podemos meterle Cañón Y compensador estándar Cañón largo Y compensador Esto era Visión nocturna No sé si sería La visión nocturna Lo de esto O punto Bueno De un momento Llevamos Uy Esto que es Cargador Cargador ampliado Cargador de gran capacidad Madre mía ¿No? Laser verde Y la escopeta Pues Lo mismo Agarre pesado Me da más estabilidad Si o si Cañón corto Daño Cargador Doble cañón Un cañón doble Permite cargar Dos cartuchos Que se pueden disparar En una descarga O por separado Cañón con un silenciador Improvisado Útil Si se quiere ser sigiloso Mira reflex cerrada Bueno Tenemos la Ash o de esa Que no la habíamos Usado antes Vale Tenemos Bueno Ya hemos visto Teníamos la de Tenemos cinco botiquines Tenemos Munición Para hacer un montón Pero ya vamos Con el máximo O sea que no podemos Hacer lo máximo Así que Eh Toca Hostia Que le pasa a ese En los pies No entiendo esto Es como una sombra Voy para allá Otra mesa No se habrían creído Que lo habían encontrado Es agua pasada Ninguno de los dos Tuvimos elección Petrovich Que tengas buena suerte Nos vemos en el tren Gracias Llegaron a escaparse Alguien Si no Supongo Si no A lo mejor No llegaron a escaparse Hola Me alegro De volver a Petrovich Tenemos otra mesa aquí Pero no tenemos nada No 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 me dicen nada ¿No? No se queden ahí parados A las defensas Si señor Condenadlos Condenadlos Chico 40 FPS ¿Qué cuño ha atacado ahí? Eh No puedo apuntar Ahora Vale Tenemos como munición infinita ¿No? Matadlos 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 a todos Vamos Disparad A ver A los voluntarales Hay que contenerlos Hasta que lleguen los resguardos Claro Es una pena Tener que hacer esto Pero Hostia Ah Tengo cero Espera Ay Hijo de puta No No me dejan Atención Todos los zapadores Han caído Pero las cargas Están listas Hay que llegar hasta El detonador Y usarlo Vale Me dejáis Pasar No me dejan pasar No me dejan Recuperar balas Estoy aquí Hijo de puta Vale Diez Ah Para de aquí No Espera Vale Un momento Uff Me han dado de lleno Sale el iconocito Pero no No Sale lo de Recuperar munición Ni nada Está como Bugueado ¿No? Una parte Me gustaría poder Tener luz Pero Teniente Yo cogeré El detonador Cúbrame Si señor No se escucha El clic Clic Atención Fuego de cobertura Para el coronel No escacimen balas Recibido Despejado En marcha Vale Parece que no puedo Recuperar De 90 balas Vale Tienen como Te van dando Las balas Vale No Tenemos cubierto Señor Con gestión De Debe moverse Ya, ¿y dónde está el detonador? Voy, 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 venga. ¿Qué es por aquí? ¡No! 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 Claro, al volar el túnel, claro, no, impedías que entraran por aquí. Aunque se ha ido todo al carajo. Adelante, cuartel. Aquí Klernikov. Cuartel general. Una carga no ha funcionado. Maldición. Refléguense hasta Sivirskaya y deténgalos ahí. No hay nadie más. Recibido. Cambio y corto. Con el señor. Han volado la esclusa y bajan de la superficie. Me gustaría poder cambiar. Coronel, aquí, aquí. Vengan. No hay nadie más. No, no hay nadie más. Por ejemplo. Lo accedió en el barco. Está easy. Vale, te dan Espera, me curo Madre mía, como bajan los frames Voy Vale, te van dando Todo lo que es munición Pero no podemos Estarás bien Quizás la infrarroja Conténgannos aquí Hasta el último aliento No va a haber más refuerzos O ellos O nosotros ¡Que vengan! ¡Estamos listos! Jeje Es una metadera pesada Todo está scripteado Después me imagino que al final En la época actual Digamos, ¿no? Encontrarán El otro encontrará Al padre del chico ¡Uuuh! Puede caminar ¿Qué sucede? ¡Gas! Tenemos que salir ¡Gas! ¡Caparones! ¡Están usando gas! ¡Todo el mundo afuera! ¡Gas! ¡Es gas! Aguante, señor ¡Aguante! Lo ayudaré Claro, no tenemos aquí máscaras Ni nada ¿Cómo? ¿Qué cojones? Objetivo conseguido Peones neutralizados Evacuación ¿Será cabrón? ¿Qué significa que se han ido? ¿Qué? ¿Qué sucede? Cubrimos la evacuación ¿Evacuación? Pero si has matado a todo el mundo Has soldado a civiles No queda nadie Aquí en evacuar Slava Ya solo queda cosa verde Para evacuar a los mandos Los demás están perdidos El gas solo era Para acortar la agonía Así que tú lo sabías Lo has sabido desde siempre Hijo de la gran puta Veis, eso está mal ¿Acaso tenía elección? ¿Qué importancia tiene eso ahora? Pero han cometido un error Al abandonarme Petrov, Petrov Se han marchado sin nosotros Que se ponga a hacer yoga ¡Ya! ¿Qué? ¿Muerto? Ser yoga Hijo Escucha Hay un lanzacohetes en el armero Cógelo y ve corriendo al viejo cruce Vuela a esos cabrones ¡Venga! Bueno ¿Qué hacemos ahora? Da igual Ya estoy harto Adiós Es lava Ah, empezó para que es una cosa verde Y es gas Todo lo que pasó ¿No? Y aquí murió el otro Ahora pondré época actual No No, todavía no Bueno, ese es mi hijo, ¿no? Papá Papá ¿Tío Tolia? ¿Se acaba De suicidar? ¿Por qué? No mires ahí Siento haberte desobedecido Hubo un tiroteo en la estación Se hizo el silencio Y tú no venías Estaba preocupado Y he venido a buscarte Escucha Antes te dije ¿A quién se le debía decir la verdad Y a quién no? Olvídalo Nosotros no somos quienes para decidir Y si por lo que sea te engañan Ten en cuenta que nunca es por tu bien Por eso tenía que morir Lo... Lo entiendo Bien Y ahora Vamos a casa, hijo Buena transición esa Esa es el de la linterna Aunque hay una carga Entonces todo ese espacio blanco Ha sido la carga Y eso que está en una SSD Claro, época actual Oco Oco Kirill Aquí Miller Estoy en la entrada del búnker Recibido, coronel Quedarás en comunicado y dentro Así que por favor Ten cuidado Lo haré, Kirill Miller Cambio y corto Una radio Pino, aquí Aliso Adelante, cambio Aliso, aquí Pino Habla Cambio Soldado Estoy en la puerta del búnker Cuando baje saldré del radar No sé por cuánto ¿Cuál es la próxima ventana para la radio? A mediodía en punto ¿La batería? Siempre cargada ¿La puerta? Cerrada También me comeré el hígado Y voy a quemar la baba Y no iré nunca a las estaciones sucias Nunca Papá Me he dejado muchas instrucciones Y me las estoy leyendo Tú léela Leer ayuda a recordar Es todo, Pino Voy a desconectar Recibido, Aliso Cambio y corto Pino, adelante Cambio Aquí Pino Cambio Te quiero, hijo No sabes cuánto Sí, yo sí, papá Y quiero que te comas ese hígado No dejes nada Cambio y corto Esto era Antes Bueno, sí Las dos de la estación es sucia Claro, están solos Ellos dos Y ahora Vamos a buscar los mapas ¿No? Pero él no llegó Su padre no regresó O sea que aquí Se terminó todo Vale, tenemos el Babis El Babitas Vale Cuatro botiquines Soldados de Osco Habéis aceptado una misión secreta De la mayor importancia Recuperar un mapa De una región Con niveles de contaminación Grave activa tolerables Que está en el archivo Del centro de comunicaciones Por satélite Ahí está Los datos sugieren Que debe prestarse especial atención A los mapas Donde aparezca el lago Baikal Hasta ahora Nuestros esfuerzos Han resultado infructuosos Pero esta vez Debéis conseguirlo A cualquier precio Aún no puedo revelar El objetivo final De esta búsqueda Pero sí os diré Que las vidas De todos los habitantes Del metro Dependen de ello Esta cinta Se autodestruirá En cinco segundos Buena suerte Caballeros Cuatro Tres Dos Uno No A ver Diario Aún me quedan más notas Por recoger El coronel ha perdido la chaveta Quiere que regresemos Al centro de comunicaciones Y nos hagamos Con más mapas Para que los mandos Del cuartel general Puedan darse aire De importancia A nadie le importa Si pillamos Un par de dosis letales Por buscar chorrada Ese búnker Es mala cosa La radiación es tan alta Que los chicos Lo llaman El cuece huevos Y también están los mutantes La mayoría No son especiales Pero se han avistado Gigantes ciegos Es probable Que sean Causa de la De la desaparición De varios grupos El lugar es una mierda Como esta misión Al menos No dan suficiente Cosa verde Algo es algo Sobre todo Hoy en día Vale Vale Gigante Bueno También Hemos sabido Que se fueron Los mandos Se fueron O sea que El circuito Tenemos que hacer Esto será La última misión Del DLC Nota No parece que haya pava Pero si que habrá Habrá mutantes Todo el personal Debe evacuar El recinto De inmediato El mapa Se escucha algo Parece que es por aquí No Claro Después El Miller Este Entró por aquí No Por esta El sistema Se reiniciará Todo el personal Debe evacuar El recinto De inmediato Todo el personal Debe evacuar El recinto De inmediato Atención La protección Biológica Corre peligro Todo el personal Debe evacuar El recinto De inmediato Voy a subirlo Un poquito Vamos a tener que luchar Un montón Me está dando Muchas Muchas cosas Todo el personal Debe evacuar El recinto De inmediato Protección biológica En peligro Iniciando cierre Del reactor Fallo en contención Del reactor Pasando a fuente Auxiliar Vale Por aquí Fallo en la contención Energía Auxiliar Activada Me están dando Un montón De recursos Para Ser una zona Que en teoría Es Cortita ¿No? Hay que ir por aquí No Hay que abrir esto Fallo en fuente Auxiliar Reinicio del sistema Inminente Preparación del reinicio Al 20% Tenemos que aguantar ¿Verdad? Sí Mierda 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 Preparación del reinicio al viento Por ciento Reinicio completado Pasando a la punta fiscal Preparación del reinicio Vale, uff Joder, que chungo, eh Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato Fallo en la contención, energía auxiliar activada Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato Menos más que se muere bastante fácil Es por ahí Hijo de su madre Oh Mira, una... A ver, cuéntame cómo pasó todo Bueno, bajamos al segundo Fallo en la contención, energía auxiliar activada Había equipo viejo tirado Así que nos limitamos a avanzar con mucho cuidado Como en los manuales Como aprendimos en la instrucción Al principio todo estaba tranquilo Pero al llegar a la mitad Los putos plantantes se nos echaron encima Desde el maldito techo Desde las paredes donde había cables y esas mierdas Desde todas partes Nos rodearon antes de darnos cuenta Petrov, el líder, nos dijo que hiciéramos un círculo para defendernos Recurrimos al viejo truco de quemarnos Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato Entonces un puto gigante oyó el ruido y vino desde algún sitio pisoteándolo todo Antes de poder mover un dedo ya había acabado con la mitad de los mutantes y de los nuestros Aplastó a los mandos y lanzó a Sasa el tapón contra una columna tan fuerte que le partió la cabeza Luego unos mutantes distrajeron a la bestia Se puso a perseguirlos y nosotros... Es decir, Siv y yo corrimos hacia la salida Pero solo de que yo Eso es todo, creo Vale Tenemos un mutante ciego, dice Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato Vale, que bajar por ahí Que susto Creo que se recarga... se autorrecarga solo, puede ser Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato Espera, vamos a... Recargar un poco Venga Venga Ese es el... Se escucha Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato Reinicio del sistema inminente Vale, se va... se va recargando... El mechero este Osea que... Vale, por ahí dice que no Preparación del reinicio al... Joder, su madre, ¿no? Por... cientos Uff... Espérate, 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 espérate... Vale, vamos a ponerlo por aquí El sistema se reiniciará Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato Si, se autorregula Entonces no tenemos que estar recargando Fallo en la contención Energía auxiliar activada Reinicio del sistema inminente El sistema se va... Armando y desarmando, ¿no? Porque intenta... Intenta estabilizarse y no puede Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato Preparación del reinicio al... Cuarenta... por ciento... Vale Nos dejan aquí para... Para meternos esto y si tenemos que crearnos alguna cosa El sistema se reiniciará Se reinicia... Pero... no aguanta... Fallo en la contención Reinicio completado... Pasando a la fuente principal anti-americana La gente lo mía... Vale, no sé... No hay mucha gente No hay mucha gente... Como si no hay mucha gente... Vale... Vale... No saben tanta gente de esta tío No, 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 espera, espera, espera Espera, espera, espera Es de su madre Vale, esa era el ciego Ojo de puta Vale, hay mucho combustible O sea, que tenemos que Ojo de puta 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 Uy, lo va a explotar Pero ahora me he quedado sin Sin mi mechero, ¿no? No tengo ningún tipo de arma ahora Ni luz De inmediato Ojo de puta Ojo de puta Obviamente, hemos cogido todos los mapas que hemos podido Ya los clasificarán los chicos del cuartel general Al menos eso los tendrá distraídos En cualquier caso, en cualquier caso, hemos completado la misión lo mejor posible Y si alguien cree que podría hacerlo mejor, que lo intente Lo que es yo, no pienso volver a poner pie en esta tumba si puedo evitarlo Uff, las náuseas están lo que decían, ¿no? Fallo en reserva deficio... Ojo de puta Ojo de puta esos gigantes no sé dónde salen tío el bestiario de todo esto estoy hecho por buscar estoy como artión cuando estaba eso igual mira quedaba un par de mapas y ahí tiene un abrazado no va a encontrar nada vacío bueno al menos no los tira para hacer ruido vacío el del colega que lo tiene ahí amarrado vaya todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato y promenión biológica en peligro iniciando cierre del resto espera es posible con telado pero que te pones que tonto que es si no te queda otra otro remedio a menos podrás aguantar un poquito más antes qué arreglas con ahí el mapa no lo saques y ya la pito ¿con quién habla? si no hay nadie si no tiene el notario ni la radio y además aquí no se puede el problema es que no podemos hacer nada llegaría a salir no lo sé llegaría a salir no lo sé todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato no se ve una mierda me imagino que está todo hecho para han dicho que están quedan ciegos reinicio completado pasando a la fuente principal reinicio completado pasando a la fuente principal o sea la bomba yo al y ahí se queda aquí se queda ¿no? ahora te la vas a poner no se ha roto no se ha roto otro con Martión saliendo ahí como meramente puede el corazón ahí tío un poco trágico ¿eh? aquí se quedaría Kirill voy a volver solo necesito descansar un poco estoy muy cansado entonces Miller este ¿no? el comandante de 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 la época actual al entrar aquí también se ha irradiado tanto ¿no? que por eso estaba tan mal pero gracias a eso consiguió los planos ¿no? de un lugar sin radiación donde ir aunque básicamente van siguiendo unas hostia ha entrado al revés por atrás pero eso no es la puerta del exterior está la puerta donde estaba el gorila sí ahí está ya no estaban ¿no? se supone murieron la cámara es la este va así nada ahí estás hermano veo que encontraste los mapas y te tomaste un descanso yo también necesito uno como odio este pedazo de hierro aunque hay que procurar no quedarse mucho tiempo tu hijo me ha enviado aquí me dijo dónde buscar es un chico duro tú Kirill sí veo que se esfuerza hijos todo lo que hacemos es por ellos yo estoy aquí por mi hija es lista fuerte amable preciosa no te puedes imaginar lo orgulloso que estoy de ella y cuánto la quiero yo procuro ser padre pero al final me sale el coronel es como si al mostrar afecto mostrara también mi vulnerabilidad no solo a ella también a su marido al principio pensé que era un chico cabal pero su obsesión con la verdad empezó a volverme loco siempre se jugaba la vida pese a tener el amor de la mejor mujer del mundo la gente decente quiere cosas normales un caldo espeso un lugar caliente al que llamar hogar y niños sanos pero él quería la verdad deja que mire esos mapas estaba bastante enfadado con él pero entonces miré el mundo más de cerca y volví a examinar mi vida hasta ese punto especialmente cuando escuché tu historia pude ver todo mi pasado reflejado en ti amigo ambos servimos a la gran mentira porque ambos nos obligamos a creer que era necesaria y de no haber sido por él yo habría terminado como tú pero ahora y por fin mi vida tiene para variar un propósito real y todo porque al fin puedo mirar a la verdad a los ojos me parece que lo comprendes gracias por los mapas no pienses que ha sido en vano nos has salvado a todos y a Kirill le daré este reloj y haré que salga de este agujero infecto te doy mi palabra bueno es la hora adiós coronel Klernikov que descanses no me digas que no te la pusiste Artyom quédate conmigo aguanta hijo los dos coroneles se la dio Artyom la cosa verde para que viviera él pues no le tenía una si se la tomaba él claro no podía haber salvado a Artyom interesante bueno pues este es el DLC la verdad que ha durado dos horas y poco dos horas y veinte por ahí lo que ponía más o menos está muy bien la verdad pese a que ya sabemos el destino del padre del otro que fue a buscar los mapas y eso ha estado bien saber cómo ha pasado todo y ver que estamos en la piel de una persona que era buena no sé me ha parecido interesante así que nada uno concluido y ahora nos queda el otro que será para el siguiente vídeo siguiente episodio que es el que regresamos en la época actual que era este no la historia de Sam que es decidido a averiguar si sus seres queridos siguen vivos Sam que no sé quién es Sam ahora se despide de la aurora y de su tripulación y coge el ferrocarril hacia el este con la esperanza de encontrar la manera de cruzar el pacífico en la ciudad portuaria de Vladivostok aunque la última parte del viaje será un poco más difícil de lo que espera este es el más largo este dura como 6-7 horas o sea que es un juego entero esto la historia de Sam y vamos a tener seguramente un nuevo sitio y demás así que interesante pues nada pues otra parte más la verdad es que muy interesante nos vemos en el siguiente vídeo adiós